Composición El peso de un objeto guarda estrecha relación con su posición en el cuadro, lo cual depende de varios factores, como la cantidad de objetos, cuantos menos hay, más importancia tienen, y la distancia del punto de vista, cuantos más cercanos, más pesados son. A la hora de componer un cuadro, los elementos tienen mayor peso si se sitúan en el lado derecho y menor si se sitúan en el lado izquierdo. No sé, ustedes me van a ver al revés, pero bueno, tienen mayor peso del lado derecho, menor peso del lado izquierdo, más en la parte inferior y menos en la parte superior, ¿sí? Que nosotros tenemos un cuadro, bueno, siempre lo van a dividir en cuadrantes, por eso yo, si han visto las clases que tenemos acá en el grupo y demás, siempre divido mi superficie en cuatro. Es una manera visual de ver cómo yo voy a plantear los elementos. En general, yo pinto un solo elemento, soy de pintar mucho rostro, mucho animal, entonces es uno, o si son dos también es fácil ubicarlo. Pero si tenemos más elementos, hay que saber cómo ubicarlos, que queden de manera equilibrada. Al igual, si es un elemento, como dice acá, tenemos del lado derecho el mayor peso y del lado izquierdo el menor peso, ¿sí? Igual que la inferior es la que tiene más y arriba menos, ¿sí? Menos arriba, más abajo. ¿Qué quiere decir peso? A donde va a ir la vista, ¿sí? El peso es a donde me va a llamar la atención, ¿sí? Por eso si arriba no tengo nada, entonces si yo pongo el mayor peso arriba, me va a quedar así. Algo así sería. Composición y equilibrio. Se dice que un cuadro esté equilibrado cuando los elementos quedan bien distribuidos en él, lo cual implica al número de elementos representados, a la distancia existente entre ellos y al punto de vista del espectador. Una obra se divide en cuatro cuadrantes. El inferior derecho es el de mayor peso, el inferior derecho, y el superior izquierdo el de menor. Los objetos así distribuidos dan una sensación de reposo y solidez, sea cual sea el tema representado, ¿sí? Acá tenemos ejemplos que están en el grupo, ¿sí? Acá pusimos elementos muy lejos, ¿ven? Que me queda demasiado, demasiado alrededor que no hay nada. No está bien equilibrado. Acá me queda la mitad afuera, que es algo que suelen hacer. Cuando hacíamos los ejercicios acá en el grupo, por ejemplo, del ojo, algunos me hacían el ojo chiquito, agarraban una superficie así y hacían el ojo chiquito. Eso es cuando no tenemos noción de la composición, de tamaño. Eso nos tiene que cerrar. O que me falten partes. Si yo pongo una imagen o un rostro o algo, tiene que estar cortado de una manera que se vea equilibrado, no que me quede afuera. Algo que quede como medio raro, ¿sí? Esta sería la manera correcta de poner dos. Y fíjense que el mayor peso visual está abajo a la derecha, ¿sí? De igual manera, equilibramos con el color. Yo en esta obra, por ejemplo, acá, yo tengo arriba, a la izquierda, la parte de la cara. Nada más que medio como que los ojos quedan en el centro, ¿ven? Pero es tanto el lío de cabello, el ruido, el cuello, ¿sí? Que la parte de abajo derecha es todo pelo, ¿ven? Si bien la cara está acá, yo equilibro con todo esto que está acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber a esto? Con la práctica. Tienen que primero que todo que les quede centrado en la superficie que ustedes van a usar, que les quede centrado. Que no les quede demasiado fondo si no vemos la imagen central. Si tenemos uno, dos o tres elementos, si están ahí y tenemos, no sirve, ¿sí? Por más que le pongamos mucho al fondo, tampoco sirve. Tiene que quedar equilibrado. Y ustedes van a empezar a mirar de esa manera, ¿sí? Los artistas tienen muchas técnicas para mirar. Se usa jugar con los ojos, con la visión, ¿sí? Ver algo borroso, tapar con la mano una parte, ¿sí? Tapo arriba, tapo abajo en el bastidor. Se usa mucho. Y esto de hacer, de mirar, como no mirando, cuando estamos en proceso de pintar, es como hacer los ojos borrosos. Como hacer algo borroso. Si ustedes miran una imagen que estén pintando y hacen este ejercicio de mirarlo fijamente al punto de que se hace borroso, es visual, es visual. Van a ver que les van a resaltar algunos aspectos. A esto es a lo que le tienen que prestar atención, ¿sí? Me hace un ruido o no me hace un ruido la imagen, ¿sí? Acá tienen otros ejemplos. Ven, el árbol está a la derecha. La parte más intensa del árbol, ¿sí? La parte más suave está arriba a la izquierda. Cuando yo voy a poner un elemento, si lo pusiera de este lado, quedaría realmente raro. Uno solo de este lado, ¿sí? Y con el gallito pasa lo mismo. Donde tienen acá el cuadrante, igual que en este, ¿sí? Y cómo se fue desarrollando con el soporte dividido en cuatro. Por eso yo siempre les enseño a dividirlo en cuatro porque me parece que está bueno. De lo general a lo concreto. Si han visto, si han estado en clases conmigo, saben que hablo mucho de esto. De lo general a lo concreto. Plantear una obra supone esbozar una visión global de esta para realizar después una valoración particular de cada elemento. El proceso del cuadro empieza por la generalización. Siempre generalización. Que sería el encaje. Esto divido en cuatro y hago el boceto de lo que yo quiero plasmar en la superficie que estoy utilizando. Hasta llegar a lo más concreto, que son detalles, contornos y sobre todo el volumen. ¿Sí? Fíjense que en estas imágenes que están acá de ejemplo, son manchas. ¿Sí? No, no, no. Esto se va haciendo a través de manchas, color y siluetas. En el manchado se siguen los mismos pasos que en el dibujo. Primero se abordan los tonos y luego se va concretando hasta llegar a los matices más sutiles. El trabajo de un pintor comporta una lucha continua por plasmar la verdad, la representación de lo que se ve. Ello exige que durante el proceso se destruyan unas formas para crear otras sin pensar que los trazos van a ser definitivos. Se trata de una constante evolución del trabajo hasta conseguir el objetivo propuesto. Esto quiere decir que vamos a desarmar y vamos a armar en una obra las veces que sea necesaria cuando estamos en proceso de aprender. Siempre vamos, y acá teníamos un ejemplo en este, de la manzana. Así, una mancha muy suelta y vamos a trabajar y a pulir. Vamos, manchando, vamos, manchando. Cuando yo daba los seminarios presenciales siempre entraban en caos cuando empezábamos las técnicas, que tanto sea el de aguadas como el de espátula, porque son técnicas muy sueltas, que al principio es una mancha. Son manchas, color, manchas, manchas de color, manchas de color, que parece que no sea una... Y a medida que vas avanzando en la cantidad de capas, el acrílico requiere de muchas, varias capas. Depende de la técnica, pero de varias capas, porque si no, no se entiende nada. O sea, lo que se ve es muy fulero. Y yo he visto trabajos terminados de gente que pinta, que no le ponen la cantidad suficiente de trabajo para que se vea de una manera que uno pueda llegar a entender. Eso es muy importante. Bueno, les quiero hablar sobre, que me preguntaron, sobre técnicas de pintura. Vamos a hablar de una manera... Es medio raro... Si ustedes quieren, después hago un par de videos desarrollando cada técnica para que vean más o menos cómo se puede utilizar. Pero creo que es simple. Pero si lo necesitan, lo podemos hacer. Igual que si me quieren comentar alguna cosa o preguntar algo, lo pueden dejar y yo, si puedo, lo respondo. Ustedes ya saben. Técnicas de pintura. Yo utilizo acrílico, así que me baso siempre que hablo en el acrílico. Óleo no utilizo prácticamente, porque yo como utilizo técnicas con mucha pintura, realmente tendría que ser millonaria en este momento para hacer una obra tan grande con acrílico espatulado. Sería una fortuna. Bueno, así que les voy a hablar solamente de acrílicos, ¿sí? Veladuras. Número uno, veladuras. Las veladuras se pueden usar en fondo cuando nosotros utilizamos, en este caso sería el acrílico, o alguna pintura con un medio muy fluido, que puede ser agua. Las veladuras, bueno, en el óleo se usan de una manera que es bastante compleja, pero acá en el acrílico se puede usar de fondos con mucha pintura, mucha agua, y superponer colores o pinceladas con agua la cantidad que se nos dé la gana. Para eso se usarían las veladuras. Igual que todas estas técnicas que yo les voy a decir se pueden usar tranquilamente en abstracciones, siempre y cuando sepan y tenga un sentido la abstracción. La abstracción no simplemente hace una mancha que no diga nada, no, la abstracción tiene un significado. Así que también se puede usar. Bueno, la veladura es eso. Usar con pincel ancho generalmente, en el fondo acrílico, con mucha agua, ¿sí? Que va dejando un rastro. Es una pintura que va dejando un rastro. No es que lo pinto, lo pinto, no. No hacemos eso. El segundo, pincel seco. Cuando usamos el pincel seco, esto se puede usar, por ejemplo, si haces un rostro y estás haciendo que querés hacer algo un poquito realista, agarrás el pincel seco, que se usa con un pincel medio viejo y duro, para de alguna manera raspar y dejar materia, ¿sí? Para eso es como que se utilizaría el pincel seco. Pero si usás otro, como te digo, en una abstracción o algo así, podés usar un pincel ancho, de cerdadura, para pasar el pincel seco. También hay que saber qué pincel usar en cada técnica, ¿no? Porque a veces por eso también, si no le sale, no funciona por eso. Después, tercero, empastes. Los empastes. El empaste, por ejemplo, tenemos la pintura profesional, que viene que es como para espátula, pero el profesional, si yo paso con la espátula, cuando el acrílico se seca, que pierde el agua, pierde volumen también. No queda muy empastado, en realidad. Y si pasamos mucho, se va igual, no nos queda lo mismo. Entonces, en el empaste es importante usar un espesante. Ahora vienen un montón de todas las marcas artísticas que vienen, que es como un material espesante que en un momento se usaba el enduido, vos lo mezclás con el acrílico y si vos haces un empaste con espátula o con pincel seco, te va a quedar y eso no va a perder volumen cuando seque. ¿Sí? Esto me encantaría ver que trabajen y que lo utilicen, que lo experimenten. Entonces, para el empaste, yo recomiendo que no gasten por ahí tanto, que el acrílico profesional es un poquito más caro, y que lo usen, inviertan un espesante, le van poniendo un poco y de esa manera van a lograr un buen espatulado o volumen en lo que quieran resaltar de la obra que sea. ¿Sí? Después está esto que se llama frotage, que básicamente es frotar el pincel sobre el lienzo o la madera. ¿Sí? Se usa un pincel viejo, que en realidad para el frotage común es ni muy seco ni muy húmedo, ¿sí? Y se usa un pincel de cerda dura, medio viejo porque sufre un poco el pincel. Y es como que vas, puede ser, en realidad no es para una primer capa, es como para una tercera, cuarta capa de lo que estás haciendo. A mí me gusta usarlo en animales, por ejemplo, en el pelaje de los animales, porque sirve para dar ahí una textura necesaria. Yo que no hago pelo, me gusta hacerlo. Díganme si me siguen. ¿Sí? Y va con fuerza. Por eso es un pincelito viejo, no usen un pincelito nuevo de cerda blanda porque no va a funcionar el frotage. Después se puede usar aguado o degradado, ¿sí? Que esto se va a tener más agua, menos cantidad de agua, ¿sí? Si nosotros usamos con más agua, se va a ir transparentando la pintura. Entonces, depende del efecto que ustedes quieran lograr. A esto lo tienen que ir experimentando sobre distintos trabajos que vayan haciendo, que depende de la imagen que ustedes estén utilizando. Recortes. Recortes, ¿qué sería? Cuando se usa mucho, vemos en trabajos de artistas de hoy, que usan la cinta, cinta de papel. Ponen cintas de papel para hacer líneas y pueden utilizar pincel seco, ¿sí? Para hacer eso, para jugar con un fondo. Puedes hacer veladura, un poco de pincel seco y utilizas las líneas con cinta de papel, ¿sí? Que van a quedar distintos colores. Puedes usar aerosoles también sobre eso. También la espátula sirve, si tienen una espátula muy ancha, también sirve para hacer líneas, pero la cinta de papel es como más divertida por ahí. Y pueden usar, como les digo, pincel seco, aerosol, un pincel húmedo, lo que sea. Depende de la textura que ustedes quieran lograr en ese fondo. Bueno, y después tenemos espátula, que ya saben, si ustedes van a una artística, van a encontrar muchas espátulas. En el curso que yo tengo de espátula, les hablo de las diferentes espátulas, qué usar espátula para qué cosa, pero, como les digo, es cuestión de experimentar. La espátula se usa con una pintura un poquito más durita, porque si no, la que es líquida no nos sirve mucho. Y aguadas, que es la otra que yo enseño, que sería como la acuarela, ¿sí? Que es otra pintura, acuarela y acrílico. Yo hago aguadas con acrílico y la acuarela es otra cosa. Se utiliza generalmente sobre papel, un papel más grueso, un gran margen más grueso, para que no se doble. Y se usa con un pincel redondo, así es la técnica de acuarela. El pincel redondo es un pincel, no traje nada hoy para mostrarles, es un pincel redondo, ¿sí? Que es más grueso atrás, es como una, y se hace una puntita, en la parte de atrás acumula el agua, y con la punta marcamos los contornos de una mancha que se hace, ¿sí? Y por último, si pintan con acrílicos, el uso de retardador. En estas distintas técnicas, el uso de retardador, hay gente que es fanática de usar retardador, yo lo usé en un tiempo y después me olvidé, pero es muy útil. Y por último, que siempre me preguntan, ayer publiqué un video y me preguntaban sobre mi cuaderno de prácticas. Este cuadernito que le estaba hablando de precisamente de acuarelas, es para acuarela. ¿Ven que yo le subí este ejercicio de los ojos? ¿Sí? Cuando yo estoy por ahí un poquito estresada y tengo tiempo, me siento y practico. Algunas llegaron a cuadros. Algunas llegaron a cuadros, otras simplemente quedan en el cuaderno porque precisamente es para practicar. Para ver qué me gusta, qué tengo ganas de pintar, qué no, qué me da curiosidad, qué no, y después lo llevo a una obra. Tener un cuaderno de bocetos, de prácticas, es fundamental y es económico. Es económico porque si tenés que practicar siempre sobre una superficie, sea madera, si es bastidor, mucho más caro, el cuaderno viene re bien. Este cuaderno es un fabriano que lo pueden buscar por acá en Argentina, Mercado Libre. Es un fabriano que viene para acuarela. ¿Sí? Yo esto que ustedes vieron lo pinté todo con acrílico. ¿Sí? Está todo hecho con acrílico. Pero ven que la hoja no se dobla demasiado para lo que yo hago que es tenerlos en un solo lugar. Genial, porque yo después lo veo cada tanto y digo, ¡ay, qué lindo esto! Y por ahí me da curiosidad y me da ganas de seguir trabajando sobre alguna temática en particular. Esto lo pinté otra noche. ¿Ven? Y es una manera de gastar poca pintura. Pueden dibujar solamente, pueden usarlo con acuarelas, pueden usarlo con lápices de colores, pueden usarlo con pasteles, pueden usarlo con lo que quieran. Es económico y te mantiene conectado a la creatividad y a la práctica. ¿Sí? Como les decía, este es un fabriano, yo lo compré por Mercado Libre. Tiene, lo compré hace como más de tres años y me falta ya todavía más de la mitad de manera. Y no recuerdo el grosor de la hoja. Vienen de distintos grosores, que eso tiene que ver con el gramaje. ¿Sí? Pero no recuerdo si este era 250 gramos o 300, por ahí era, no me acuerdo bien. Compré uno para acuarela medio básico, que lo uso, ya ven, con acrílicos, porque yo no uso acuarelas, hasta que no tenga mi taller, realmente seguir comprando cosas. Es terrible. Así que todavía no las tengo para jugar un poco. Y como no están dentro de mi trabajo, yo no vendo acuarelas, vendo cuadros en bastidor con mucha pintura, por eso no me las compro. Pero esto les sirve mucho. Bocetar es fundamental, chicas. Con esto ustedes pueden ir muy lejos, no tienen excusa de que no tienen madera, de que no tienen bastidor, de que no tienen, o sea, se compran el cuadernito y cuando tienen un tiempito a la noche o cuando tienen un tiempito se sientan, bocetan una imagen, practican lo de la composición, practican el color, usan una gama de color, otra gama de color, de esa manera no hay excusa. No siempre hacemos cosas que tienen un principio y un fin, cuando estamos aprendiendo sobre todo, no siempre tiene que ser algo que yo lo empiezo y quedar perfecto, terminado el dibujo, coso, barnizado, listo, no, no siempre funciona así, lo importante es estar creativo y hacer cosas que realmente nos emocionen y nos hagan sentir felices, ¿sí? Este cuaderno a mí me hizo muy feliz cuando lo empecé a usar porque yo solamente estaba haciendo trabajo y esto fue para mí, por eso lo muestro y siempre les gusta porque realmente lo disfruté al momento de hacerlo, entonces eso es lo que ustedes tienen que tratar de lograr, estar conectados con algo que les despierte ahí las ganas de hacer, cuando empiecen a hacer trabajos con colores, que otra persona lo vea y que sienta algo, bueno, ahí van a empezar a sentir la emoción del trabajo que hagan, ¿sí? Así que bueno, eso creo que fue todo el tema del día de hoy, o sea que pintar sea el objetivo, no el cuadro en sí mismo, siempre Estela, siempre, siempre, siempre el objetivo es pintar, el proceso que vos lleves adelante en una obra, el resultado ya es como que el resultado no tiene tanta importancia, no es lo que importa, es lo que uno siente mientras está pintando, porque eso es lo que va a sentir el otro cuando lo vea, el otro no va a entender lo que nosotros hagamos, no va a entender por qué hicimos esta raya o este color que lo hicimos pensando en esto, no, en la otra persona, el observador va a ver una obra completa y va a sentir lo que nosotros sentíamos, transmitíamos cuando lo estábamos haciendo, por eso es muy importante que uno se conozca como artista que yo insisto con esto de que sepan qué colores les gusta que sepan qué inspira cada color porque eso es lo que ustedes van a transmitir después y eso es lo que llega nada más así que sí el objetivo es el proceso es todo ahí cuando uno se embarra con la pintura y pone acá y pone allá y se siente libre y se olvida igual algo que hoy estaba pensando que lo voy a dejar por acá el tema del arte y terapia que ahora está de moda como tuve una alumna que me dijo que quería aprender a hacer un curso de arte y terapia para enseñar qué sé yo yo le digo primero si no sos psicóloga o psicoanalista de alguna rama que estudiaste para ser psicóloga no podés dar arte y terapia primero que es algo que lo sostengo yo y me hago cargo de lo que digo porque es mi opinión después el arte siempre es terapia el arte siempre es terapia chicas chicos siempre siempre que hagamos arte estamos haciendo terapia el tema es hacerlo de manera consciente que nosotros cuando hagamos un arte en específico lo hagamos de manera consciente sea lo que sea pintar hacer música tocar un instrumento tejer cocinar cualquier cosa que nosotros hagamos cualquier artesanía cualquier cosa manual si uno enfoca los pensamientos en lo que está haciendo por ejemplo yo que estuve muchos años haciendo terapia y que el arte me acompañó en esto yo lo que hacía era para mí que yo lo sostengo y siempre lo comparto era una meditación consciente yo me daba cuenta que tenía pensamientos negativos que me llevaban a un lugar que no me gustaba entonces mientras pensaba mientras pintaba yo llevaba mis pensamientos hacia algo que yo quería hacia algo que me hacía sentir bien que me ponía de buen humor es muy importante poner buena música estar en un entorno que nos guste si te guste un saumero un olorcito lo que sea que te haga sentir bien ya ahí ya estás haciendo terapia porque estás trabajando en la emoción del momento presente entonces no hace falta hacer cosas demasiado mágicas para hacer arte terapia todos hacemos terapia cuando hacemos arte bueno me alegro de manera que les guste porque tiene que ver con eso por eso les digo más allá de la preocupación por la técnica que yo les quiero transmitir conocimientos para que agarren ahí un par de herramientas pero lo importante es hacer es hacer siempre porque el arte nos hace mejores nos hace mejor nos conocemos y nos pone de mejor humor por eso quiero insistir con que se animen a hacer cualquier tipo de arte el cuaderno es un super dato sí o no por eso les hablo siempre del cuaderno siempre del cuaderno es más si vos tenés un tipo de arte más urbano que te gusta por ejemplo podés agarrar en vez de esto algo más chico que te entre en el bolso en la cartera en la mochila cuando ves una situación la bocetás así como les digo de lo general a lo que nada de ir haciendo detalles ¿no? hay que aprender a bocetar con líneas rectas si no hicieron mi curso de dibujo introducción al dibujo se los recomiendo porque es re contra básico hablo mucho de esto y de esa manera empiezan a entrenar el ojo la mano la creatividad todo en youtube tengo un video de cómo ser creativo también donde hablo mucho de esto les he dado mucha data chicas el día de hoy así que bueno nada les mando un beso enorme y que tengan un hermoso fin de chicas chicas